Estás escuchando Radio La Inolvidable Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella No sé qué tengo no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Ha terminado el ayer Ha terminado yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú porque tú ya no estás Porque tú ya no estás Porque tú ya no estás más Porque tú ya no estás más Me queda hoy de ti Tu rostro aquel Que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partar No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto nomás Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde Radio La Inolvidable Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente Me enseñaste el mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí Tú estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo 93.7 FM y 660 AM Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios en el beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas Tú, mi ángel, que alivias mis heridas Tú, mi ángel, que alivias mis heridas Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas A la cima de este gran amor Ángel, que alivias mis heridas En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas 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 En tu alma vive mi esperanza Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo 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 Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor, amor, amor Estás escuchando Radio La Inolvidable Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol, se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas Porque te vas La inolvidable Tu música del recuerdo Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo, si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive tan listo Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más ver Más compasión me discuté Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Tú Música Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Que el corazón me domina, que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de su labio, el agua de amor divina Tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón La inolvidable Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti, no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Maldigo el momento en que me encuentran Estás escuchando Radio La Inolvidable Sé que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Ahuyentaste de amargura Porque tu barca tiene que partir Hoy mi playa se viste de amargura Y por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Estás escuchando Radio La Inolvidable Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo Estás escuchando Radio La Inolvidable El tren que nos separa Se aleja más de mí Con lágrimas me dijo Volverá ¿Cómo es posible Un año estar sin ti? El hombre de mi vida Ha sido siempre tú Un año no es un siglo Un año no es un siglo Volverá Y nuestras bocas De nuevo se unirán Si tú no estás sin ti No podrás vivir Sin tu amor Volverás 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 Un año no es un siglo Un año no es un siglo marchado, comienza para mí la soledad. En torno a mí queda el recuerdo de nuestra unión. De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo, toda yo. No temas el regreso, pues te sabré esperar. El tiempo buena ya verás, volverás. Si piensas mucho en mí, más corto te serás. Amor, cariño mío, un año no es un siglo, volverás. En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños me acerco a ti, sin poder decirte te amo. No imaginas qué difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos. Como arena, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma y se va alejando. Como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor. Te recorro en mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno. ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos? Que guarde tu boca, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma y se va alejando. Como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor. Como el viento, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento. Como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor. Qué extraño. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. 90.7 FM. Encontrar a la antigüedición y más. 93.7 FM. Reloj, no marques las horas Por qué voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tita me recuerda El inmediable color Reloj, no marques las horas No, no soy nada De mí el tiempo en tu cara Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no soy nada 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 Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Estás escuchando Radio La Inolvidable Tu música del recuerdo No, no soy nada 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 Tanto, no soy nada Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disinunando Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa Tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti, y sentir contigo Crecer con toda tu amor, pero yo, no lo consigo Tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor, lo estás disinulando Quiero crecer en ti, y sentir contigo Tan cerca y nada de tu amor, pero yo, no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tan cerca y nada de tu amor Tengo tanto, tanto amor Tengo tanto, tanto amor Tengo tanto, tanto amor Tengo tanto, tanto amor Estás escuchando Radio La Inolvidable Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se me entiende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La la mañana y tarde Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo Se me enamora el alma, se me enamora Rondar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con el sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Joder, por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La lai, la lai, la lai, la lai La lai, la lai, la lai, la lai La lai, la lai, la lai Besos, mil besos de miel Corre, por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño La inolvidable Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer, y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió Y cabió hojas y pintó estelas en el mar Y en el cielo descubrió El corazón Y en el cielo descubrió Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete, con los demás, na, 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 los demás Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó, gaviojas, y pensó, hoy debo regresar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, na, 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 azules como el mar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, na, 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 azules como el mar Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad Y en el cielo descubrió, gaviojas, y pintó estelas en el mar Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Viví una vez, una época gris Pasaba el amor, sin fijarse en mí En el cielo el sol no estaba Que nada mi voz lloraba Un fuerte ciclón Corrió en algún telón Te encuentra la luz Brilló al fin del sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Dispiéndome de amor Matando prisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeño amable Es difícil creer Que tú seas real Tu amor es amor Capaz real Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Ángel errante, es que llegaste tú, mi pequeño amante, es que llegaste tú, con tu sonrisa, distiéndome de amor, matando prisas, es que llegaste tú, ángel errante, es que llegaste tú, mi pequeño amante. Cuando te pregunten, ¿qué radio escuchas? Responde, Radio La Inolvidable. Dame tan solo un momento más, y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar, ya no quiere volver a latir. Quédeme así, como te quiero yo, a toda hora y sin reservas atadas, dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, es tan solo decir la verdad. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor un adiós. Es por eso digo, dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor. Y eso es amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Palabras del alma, se despiertan para ti, no podemos hacer del amor. Ninguno de los dos perdonaremos el ayer Y nos queremos, y nos queremos Desde aquel día, desde aquel día Desde aquel día Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora, ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora, ya te olvidé Estás escuchando Radio La Inolvidable Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Veloce e implacable nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche eterna Esperando el día para verte a ti Tal vez Tal vez Tú no me quieras tanto Igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida también Te la doy locuras Locuras tengo por tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu voz Tus ojos de color café Y tu carita entre mis manos Y tu carita entre mis manos La aconsejo siempre Aunque tú no estés Tal vez Tal vez te vamos a separarnos Tal vez yo tenga que marchar Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero tanto, tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Cuando tú no estás No, 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 no No será fácil, después de amarte tantas veces, olvidarte Si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte No será fácil aparentar que entre tú y yo nada ha pasado Si aún las huellas de tu amor no se han borrado No será fácil No será fácil abandonar esas memorias que has dejado Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que amas nadie, tú has amado No será fácil Verte pasar y no poderte dar ni un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado pertenezco No será fácil No será fácil No será fácil contar las horas hasta ver la luz del día Amanecer en una cama tan vacía No será fácil No será fácil Pasar las noches sin poder hallar el sueño Calmar mi llanto Calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos No será fácil No será fácil No será fácil abandonar esas memorias que has dejado Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado Acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado Aunque yo sepa que amas nadie, tú has amado No será fácil Verte pasar y no poderte dar ni un beso Mirar tus ojos y saber que no hay regreso Reconocer que a tu pasado te aterezco No será fácil No será fácil Estás escuchando Radio La Inolvidable La Inolvidable No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la y con el viento a tu favor La, 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 la y con el viento a tu favor La, 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 la Gracias.